Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón, Interbloque Unidad Federal, provincia de Mendoza. Gracias por esta oportunidad de poder fijar nuestra posición política como bloque, como interbloque. Y la verdad que cuánta tinta ha corrido en las décadas de nuestra Argentina cuando se habla de la deuda externa. Y yo creo que hoy tenemos un día que marca un nuevo camino de la política argentina en tanto nos tengamos que resolver la deuda externa de nuestro país. Yo me acuerdo allá por el año 19 cuando empezamos a transitar este camino y a discutir la reestructuración de la deuda de los bonistas que tenían sus bonos o tenencias en pesos. Y la verdad que a nosotros nos satisfizo enormemente esa situación y esa manera de proponer el Poder Ejecutivo que esa reestructuración de la deuda la hiciéramos en el Congreso. Hay un mandato de nuestra Constitución que dice que el Congreso es quien debe establecer los destinos de la deuda que contraigamos con los organismos multilaterales, con nuestros deudores individuales, como lo fue allá por el mes de agosto, el mes de diciembre del año 2019. Y pensando en esto, a mí me gustaría hacer algunos reconocimientos y marcar algunas falencias que hemos tenido al momento de establecer cómo se va a producir este endeudamiento de la Argentina. El primer reconocimiento lo quiero hacer para el bloque oficialista y el Poder Ejecutivo que gobierna a partir del mes de diciembre del año pasado, porque tuvo la valentía de enviar estos proyectos a ser tratados, discutidos, y a tratar de lograr estos consensos como que hemos logrado, o que estamos tratando de lograr en el día de hoy para resolver este proyecto de ley. Es positivo. Y yo la verdad que en ese momento hacía mención a esto de que cada 4 años, o 6, u 8, siempre se tiene que volver a tratar de rediscutir cómo reconducimos la deuda externa de la Argentina. Y la verdad que eso es fruto de haber tratado siempre con una delegación expresa del Congreso hacia el Poder Ejecutivo y a los ministros de Economía que se fueron sucediendo, y es porque siempre estuvo signado por la grieta, siempre estuvo signado por el desequilibrio de aquellos que toman las decisiones, que lo hacen con el talero que dan los votos, la mayoría, y el haber ganado una elección. Pero sistemáticamente, cada 4 años, había que estar renegociando la deuda externa, con todo lo que ello significa. Porque el tema de la deuda externa no es solamente el tema de las arcas de la Nación. Cuando hablamos de la deuda externa y el endeudamiento y el sobreendeudamiento de un país como el nuestro, estamos hablando de la manera en que eso repercute en cada uno de los hogares y en cada una de las economías de la familia, no es un tema menor. Por eso yo creo que este reconocimiento... Perdón, y de la falta de acuerdos, porque en la medida que se siguiera tratando de resolver la deuda externa de la Argentina sin acuerdos, y bueno, cada 4 años o cada 8 siempre viene una renegociación tras otra, y con ese perjuicio. Por eso quiero reconocer este trabajo que ha hecho el Frente de Todos en el sentido de salirse, despegarse de la grieta y traer este proyecto a que lo tratemos acá. Eso en cuanto a los reconocimientos. Después voy a hacer otro reconocimiento en cuanto a Juntos por el Cambio mientras gobernó. Y hay una serie de temas que a mí me gustaría marcar la falencia, y sobre todo porque desde nuestro bloque político hemos presentado proyectos en relación a este mismo tema que estamos tratando hoy, en donde proponemos que no solamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional sea tratada en el Congreso. Lo tiene que ser también cuando se trata el endeudamiento con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o cualquier otro ente que someta a la Argentina acondicionamiento que es, como decía al principio, que terminan sometiendo a cada una de las economías de las familias. Se tiene que discutir acá. ¿Y por qué? Porque los verdaderos consensos se logran en el Congreso. Es decir, la llegada de cada uno de nosotros representando el pueblo en la Cámara de Diputados y los intereses de las arcas de las provincias en el Senado, aunque hay veces que muchos diputados representan también las arcas de la provincia, son los temas de la política y valen, tenemos problemas si no hay consensos. Y esos consensos se logran en el Congreso, porque cada uno de nosotros en nuestra provincia recorre cada uno de esos hogares en donde esto repercute seriamente en su economía. Y es el Congreso donde los consensos pueden ser verdaderos y duraderos, y no que durante 4 años tengamos que estar renovando de qué manera se reestructura la deuda externa de la Argentina. Un primer tema. Nosotros presentamos un proyecto, voy a hacer estas 3 consideraciones técnicas, el proyecto 56-18 en el año 2019, donde nosotros decíamos este mismo proyecto que tratamos hoy en el sentido de que alcanzara no solamente al fondo monetario. También presentamos proyectos para adecuar la ley de los decretos de necesidad de urgencia. Hay un proyecto que está dando vueltas, y cada bloque creo que tiene uno presentado, el nuestro es el 383-2020, y es conteste con esto que yo estoy planteando como posición política. Los decretos de necesidad de urgencia, lamentablemente no se puede resolver objetivamente cuando hay una emergencia o no, y cómo la considera el Poder Ejecutivo. Lo que sí se tiene que hacer es que los decretos de necesidad de urgencia tengan un plazo de duración. Y tengo un ejemplo. Me acuerdo, en el año 2017 discutíamos en este recinto y en este Congreso, el presupuesto del año 2018 se puso en vigencia y al otro día, por un decreto de necesidad de urgencia, se modificaron las partidas. Los decretos de necesidad de urgencia tienen que tener un plazo de duración. Otro tema que para nosotros es importante, y no se habla, que es la rendición de cuentas del personal jerárquico de la Nación, los ministros. Los ministros cuando terminan su mandato tienen que venir a dar explicaciones de cómo fue que realizaron las asignaciones de sus partidas, cómo las ejecutaron de aquel presupuesto que fue discutido en el Congreso. Eso permitiría que más de un ministro que tiene a su cargo la administración de los bienes de la Nación tenga responsabilidades fuertes y que no ocurra eso que venimos padeciendo desde hace muchos años por no existir esta ley de residencia para que vengan a dar explicaciones bajo apercibimiento de cometer un delito, que es privar la información del Congreso. El proyecto es el 382D. La gestión no puede ser oscura, tiene que haber claridad. Otro tema es el relacionado con el Banco Central. Hoy he escuchado a un colega preopinante hablar sobre el Banco Central. El Banco Central hace años que el Congreso le delegó las facultades para que haga y tome decisiones aún a contramano de leyes que hemos sancionado en este Congreso. Hay que recuperar esas facultades. Hemos presentado un proyecto, el 3182D 2020, en donde se debe revisar y aprobar una ley, una comisión bicameral que vaya haciendo el seguimiento de las acciones del Banco Central de la República Argentina. Esto como tema técnico y como una consideración. Pero yendo al tema político de por qué apoyamos a este proyecto para que se sancione aún sin esas proposiciones que hacemos nosotros de que no sea solamente el Fondo Monetario Internacional, necesitamos en concreto que no vuelva a ocurrir un hecho desgraciado para todos, sobre todo en la deuda. Que un día nos levantemos a la mañana siendo legisladores y nos enteremos por los medios de comunicación que el Presidente de la Nación había contraído un empréstito de 50.000 millones de dólares que íbamos a pagar durante muchos años de nuestra vida a los argentinos. Y que hoy incluso se encuentra en litigio en la Corte Suprema de la Nación porque se sigue discutiendo las graves falencias que tuvo ese Ministro de Economía que negoció ese empréstito sin tomar en consideración temas técnicos vitales que hacen a la sostenibilidad de un crédito que nos otorga a nuestro país. Entonces yo espero que con este proyecto podamos terminar de una vez por todas con este tema. Y quiero decir algo en favor de Juntos por el Cambio. Este proyecto de hoy, el Frente de Todos, está autolimitándose. En el año 2018, 27.342 la ley, también junto por el cambio se autolimitó y le puso un coto a la manera en que tenía que distribuir las partidas del Jefe de Gabinete. Eso también está bien. Porque el Jefe de Gabinete no puede tener las facultades que hace muy poco, o el año pasado, le hemos otorgado. Está bien, en ocasión de la pandemia, pero se hace larga la pandemia. Y el Jefe de Gabinete no puede tener esa facultad extraordinaria de poder hacer lo que quiera con las partidas sin rendir cuentas acá. Y es importante, imaginémonos que nuestro Jefe de Gabinete que asumió en el mes de diciembre del año pasado, creo que lo hemos tenido una sola vez acá. Entonces no es suficiente para control de las cuentas del Estado y el seguimiento la presencia del Jefe de Gabinete. Necesitamos más autocontrol. De manera tal, y habiendo fijado esta posición política, señor Presidente, le manifiesto que desde nuestro bloque, desde nuestro interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, vamos a apoyar y votar en favor de que tengamos prontamente una ley en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramón.